Bienvenidos a Janss al canal y a un nuevo vídeo, en este caso de Dragon Ball Legends, videojuego que me pedís mucho y videojuego que bueno, que vamos a jugar hoy, vamos a comentaros una noticia bastante importante y se trata de nada más y nada menos que de el nuevo personaje que se ha anunciado para este gran juego, Dragon Ball Legends, juego para móviles realmente increíble. Esto es un juegazo, es decir, esto es un juego, no estoy acostumbrado a subirlo al canal, pero a partir de ahora creo que lo voy a empezar a subir. Donde sí que he hecho directos de este juego es en el canal de, lógicamente, de Twitch, que es donde hemos jugado un montón de veces a este gran videojuego. Últimamente estoy jugando a PS5, a Assassin's Creed Valhalla y todo eso, pero yo creo que en algún momento tendré que hacer otro directo de Legends porque la verdad es que nos lo pasamos muy, muy bien. Bien, gente, nuevo personaje se viene, Gogeta Super Saiyan Blue ha sido anunciado de forma oficial a Dragon Ball Legends y quería compartir esta gran aventura y esta gran noticia con todos ustedes. Además, quiero enseñaros cómo tengo el Dragon Ball Legends, no soy un jugador profesional del Dragon Ball Legends, pero sí que necesitaría consejo para poder seguir jugando. Me ayudáis muchísimo en el canal de Twitch. En el canal de Twitch la verdad es que me ayudáis muchísimo. Y creo que este videojuego es el futuro de los videojuegos de Dragon Ball, sobre todo para móvil. Es un juego que se cuida mucho. A ver, el Dokkan es el Dokkan, las animaciones del Dokkan son las animaciones del Dokkan, pero este juego también tiene su cosa y tiene su gracia y yo creo que nos lo podemos pasar muy, muy, pero que muy bien. Tenemos un montón de eventos, tenemos un montón de cositas por realizar y por hacer aún, tenemos eventos especiales, tenemos eventos, tenemos de todo un poco. Y a mí esta aventura me gusta compartirla con ustedes y me gusta, pues bueno, pues jugar con vosotros, disfrutar con vosotros. Os voy a enseñar básicamente mi Goku Ultra Instinto, que la verdad es que me tocó en el primer directo y ya no hice ninguno más. Pero bueno, tengo que hacer más directos de Dragon Ball Z Kakarot, eso sí que es cierto, que tengo que realizar más directos de Dragon Ball Z Kakarot y los vamos a hacer aquí en el canal, porque creo que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Tanto en el canal de YouTube como en el canal de Twitch vamos a realizar directos de Dragon Ball Legends, perdón, no Dragon Ball Z Kakarot, Dragon Ball Legends. Así que ya sabéis, seguidme, lo tenéis en la descripción, directos Twitch, para verme jugar al Legends de vez en cuando. Bueno, este es mi Goku Ultra Instinto, que la verdad es que es una pasada. Y bueno, yo tengo unas ganas de jugar con Gogeta Super Saiyan Blue, tengo al Gogeta de Dragon Ball Super Broly sin transformar, que la verdad es que es una auténtica pasada. Tengo, la verdad es que personajes tengo bastantes. Tengo bastantes personajes que están bastante bien, tengo teams, por ejemplo, para pasar la historia. Este, por ejemplo, es random. Mirad este Goku Ultra Instinto porque va esquivando, ¿veis? Va esquivando habilidades, con lo cual me parece realmente increíble este Goku. Y tiene un final legendario, que es lo más increíble y que me gustaría enseñaros, pero no va a ser posible, creo, porque lo voy a matar. Lo voy a matar, es demasiado flojo. Pero también tiene un final legendario y también realmente es increíble. Pero bueno, lo importante es el Gogeta Super Saiyan Blue. Vamos a hacer tiradas de summons para Gogeta Super Saiyan Blue. Voy a intentar... A ver si ahora escucháis el juego. Vale. Voy a intentar... Voy a intentar conseguir a Gogeta Super Saiyan Blue, porque creo que es un personaje que merece bastante la pena. Y en novedades, en noticias, creo que no ha salido en el juego de forma oficial. Ah, pues sí, mira. Gogeta. Coming soon. Ahí lo tenemos. La preview de Gogeta Super Saiyan Blue. La verdad es que es una auténtica gozada ver esto, ¿eh? Es una auténtica gozada. This is the ultimate fusion. Mira la Gogeta ahí. Buah. Es que es brutal. Freezer y Broly, ¿eh? Final form Freezer y Broly. Yo para eso tengo que ahorrar. Tengo que realizar eventos, tengo que ahorrar y tengo que estar con todos ustedes. Hoy no quería subir nada de Dragon Ball Xenoverse, quería subir algo de Dragon Ball Legends, porque la verdad es que lo que es el videojuego y lo que es disfrutar con Dragon Ball Legends, disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es algo que quería comentaros, ¿no? Es algo que quería transmitiros. Sí que es verdad que estamos acostumbrados a ver en el canal Xenoverse 2, Dragon Ball Z Kakarot, Dragon Ball Fighter Z, muy poquito Legends, pero el poquito Legends que subimos funciona, es decir, triunfa. Voy a guardarme las medallas ya porque ya no tengo nada más por tirar aquí. Me voy a guardar las medallas. Tengo esta multi que podemos lanzar, a ver si con esta multi podemos ganar algo. No sé si vamos a ganar algo o no. Vamos a lanzar esta multi. Además, estoy viendo que en el móvil se ve muy bien el Dragon Ball Z de Kakarot. Se ve muy, muy, muy bien. Vamos allá. Dejo la animación para darle más expectación, ¿eh? Pero no me va a tocar nada, ya verás. Un Xtreme. Como mucho un Xtreme. Como mucho un Xtreme. Acordaos de lo que os digo, como mucho un Xtreme. Piccolo Hero. Trunks, Super Trunks, Xtreme. Este no lo tenía. Frost, estoy harto de verlo. Tao Pai Pai también estoy harto de verlo. Goku Hero también estoy harto de verlo. Gohan Hero también estoy harto de verlo. En definitiva, como había dicho, Xtreme. Bueno, dos Xtreme. Mira, Tora. A Tora lo tenía. Dos Xtreme que no están nada mal. Y bueno, quiero que en los comentarios me digáis. Sí que es verdad que en los comentarios quiero que me digáis a ver qué os parece este nuevo... este nuevo Gojeta Super Saiyan Blue, ¿no? Va a haber que ahorrar a tope, ¿eh? Va a haber que ahorrar a tope porque por lo que estoy viendo aquí... Por lo que estoy viendo aquí... Vale, no tengo más tickets para tirar. Me espero siempre a que hayan 10 tickets. Bueno, tengo una tirada aquí. A ver, estas son cartas ya antiguas, pero oye, que está bien tenerlas y tenerlas reformadas las cartas. Pues yo creo que está bastante bien, ¿no? De aquí, sinceramente, no espero ningún personaje. Bueno, espero a Gojeta, porque en un Team Fusion, Gojeta Super Saiyan Blue podría entrar muy bien junto con el Vegetto Super Saiyan Blue que tengo. Creo que podría encajar y podría entrar bien dentro de un Team. Habrá que verlo. Pero bueno, nosotros nos vamos a dedicar en los directos y en los vídeos a realizar eventos, a realizar cositas para que la gente pueda ver cómo se hacen los eventos, pueda ver cómo se hacen las cositas en el Dragon Ball Legends y tengáis un poco más de noción, más de información sobre este juego. Me gusta más que el Dokkan básicamente por los gráficos, por las texturas. Aunque Dokkan tiene gráficos parecidos a la serie de televisión, este me parece un poco más rollo Xenover, si es lo que me atrae de este juego, ¿no? Es algo a comentar y a destacar bastante importante. Bien, pues en los próximos directos, yo no sé cuándo haré directo del Dragon Ball... del Dragon Ball Legends. Sinceramente, no sé cuándo lo haré. Pero cuando lo haga, no sé si será el fin de semana o no sé cuándo. Cuando lo haga, estaremos jugando aquí. Eventos, historias... En definitiva, un montón de cosas, ¿vale? Gracias por haber estado aquí, gracias por haberme escuchado y por seguirme. Yo me voy a cargar a este... ¡Súper! Ahora, a este súper Vegetta, súper Saiyan Blue. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Darle un buen like, suscribiros, activad la campanita, seguidme en Twitch, está en la descripción. Y hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!